Todo está en su sitio Mi corazón se fue contigo, se olvidó de mí y mi alma suena Tú ya no estás y hay que aceptar que ya no existirán Tus flores al despertar, tus besos dándome razones para continuar Sé que tú me enseñaste que ante lo malo es mejor bailar Yo seguiré este baile, aunque tus pies ya no me guíen más Cierro bien los ojos, me aseguro que estás aquí Tan adentro entre mis huesos, deslizándote muy sutil Te apareces, lloro a cada lágrima hablar de ti Mientras me digo que otra ocupa mi lugar Y mi alma suena Tú ya no estás y hay que aceptar que ya no existirán tus flores Al despertar, tus besos dándome razones para continuar Sé que tú me enseñaste que ante lo malo es mejor bailar Yo seguiré este baile, aunque tus pies ya no me guíen más Desearé que ya dé por ti lo mejor Nunca me amaron y no supe amar Y otra vez más hice las cosas mal Hoy solo apago este error Espero que le lleves flores Lo trataré de aceptar Tus besos serán sus razones Para continuar Que tus brazos le enseñen que ante lo malo siempre es mejor bailar Yo seguiré pensando en ti Yo seguiré pensando en ti Que un día vendrás Solo en silencio esperaré Que un día vendrás Lo trataré de aceptar No perdrás Lo trataré de aceptar